Suben detenciones de migrantes. El número es más que el doble que al final de febrero, casi 27.000 personas para el 22 de julio, según los datos más recientes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. Esto supera los 22.000 detenidos del julio pasado bajo el mandato del entonces presidente Donald Trump, aunque sigue siendo muy por debajo del récord de agosto del 2019, cuando había más de 55.000 detenidos, según datos de ICE. El aumento de las detenciones es doloroso para los aliados pro-inmigrantes del presidente Joe Biden, que esperaban que cambiara la dura estrategia de su predecesor. Biden prometió en su campaña poner fin a la detención prolongada y el internamiento de inmigrantes en prisiones privadas que alojan a la mayoría de las personas retenidas por ICE.